Una comisión de la nueva fuerza alternativa FARC fue emboscada por un grupo de hombres armados, al parecer, por una disidencia de su grupo, cuando regresaban de una reunión de sustitución de cultivos ilícitos en el Oasis, en Arauquita. En un audio que circula en redes sociales de las FARC, Efren, uno de los voceros del nuevo partido en Arauca, cuenta cómo fueron atacados, luego que su compañero Henry Pérez se había reunido con las comunidades del Oasis. Fueron emboscados en el camino donde los atacaron con disparos de fusil los miembros de la Unidad Nacional de Protección, que son excombatientes de las FARC, respondieron y lograron que no hubiera víctimas de parte de nosotros y protegerle la vida al compañero Henry Pérez. Efren dijo que la caravana venía escoltada por excombatientes y que hacían parte de la Unidad de Protección. Sin embargo, una persona que iba en otro carro, que no hace parte de la Fuerza Alternativa, murió en el intercambio de disparos. Hasta el momento se desconoce si hay heridos o más víctimas. A esta hora, los dirigentes del partido de la antigua guerrilla se reúnen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Las Filipinas, también en Arauca. El candidato presidencial, Timochenko, ya fue enterado de la situación.